profesor gustavo cuando usted quiera comenzamos muy buenos días es de verdad un placer para mí muy especial el día de hoy recibirlos en este espacio digital del instituto de derecho público que en este ciclo ha venido siendo acompañado de la manera más eficiente y útil y valiosa por la asociación venezolana de derecho internacional público bajo la dirección del profesor Héctor Faúndez Ledesma en estos coloquios dedicados específicamente a las distintas manifestaciones o perspectivas por las cuales podemos abordar el espinoso tema de la reclamación territorial por la Guayana Esequiba ya durante este año ha habido son creo yo que alrededor de ocho coloquios siempre organizados por la Bedi y por el instituto y con el apoyo a veces se me olvida decirlo y perdona Jessica pero con el apoyo invalorable también de la asociación venezolana de derecho administrativo que nos presta su plataforma y nos ayuda con su apoyo técnico para que esta cosa pueda tener lugar y luego queden los vídeos a la disposición de quien no se pudo conectar en su momento les decía pues que ya hemos tenido varios coloquios de este tipo dedicados desde el momento mismo en que salió la sentencia aquella interlocutoria desoyendo o negando la procedencia de la de la excepción previa opuesta por Venezuela sobre la falta de jurisdicción y ya empezamos por allí creo que allí sí efectivamente empezó el ciclo pero se han tocado temas importantísimos como el tema de la pretendida aquiescencia de Venezuela uno de los argumentos que seguramente tomará en cuenta ojalá que para mal de de Guyana el tribunal el tribunal internacional de justicia distintos temas los los títulos que pueden alegar una y otra parte para pretender para fundamentar su pretensión de 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 que esta tierra le pertenece a Guyana o le pertenece a Venezuela el los argumentos a favor de la nulidad de de del fallo de el fallo arbitral de de París el todo como se elaboró el compromiso arbitral de Washington sí han sido distintos temas que han sido abordados desde este mismo espacio ya antes en el instituto cuando todavía nos pensamos en la en la pandemia teníamos reuniones presenciales y allí tuvimos oportunidad también recuerdo con el embajador Gerson Rebanales una cosa un poco medio curiosa en ese momento caramba tenemos que hablar del de del tema de Guyana Guyana va a ir ante la corte todavía creo que no había ido ya empezamos a preocuparnos por el asunto desde el punto de vista jurídico siempre desde el punto de vista jurídico el punto de vista político nuestra facultad es la facultad de ciencias jurídicas y políticas pero de buena política política de altura pues con con argumentos sólidos y y entonces eh eh ya era obvio el tema que debíamos tratar en el mes de este mes de noviembre que es el de la el referéndum consultivo que ha sido convocado para que eh los ciudadanos eh concurramos a a las urnas a fin de responder unas preguntas que que han sido elaboradas ya por el CNE y que han sido validadas por el TCJ y y bueno entonces eh ahí eh se ha suscitado toda una reacción por las redes sociales por por los pocos medios de comunicación que quedan eh si es que quedan de tal forma pues que a veces esas esas manifestaciones son un poco tendenciosas o ocultan parte de la verdad o utilizan eslogans frases grandilocuentes con las cuales no vamos a ganar el caso en el TCJ allá en la en el en la Corte Internacional de Justicia allá vamos a ganar Dios quiera Dios me oiga eh vamos a ganar con argumentos jurídicos de una manera profesional con una defensa una una contra eh o no me acuerdo usted ya lo dirá los expertos son ellos no yo 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 lo que estoy aquí es presentándolos pero los expertos son las personas a quienes vamos a oír y paso simplemente ya para no quitarles espacio a ellos a decir que hoy nos acompañan el profesor Alamuro Hercarías que verdaderamente un honor este es su casa él ya no es director del instituto pero sigue siéndolo tal cual como lo fue durante mucho tiempo y y y para nosotros de verdad es un gran placer eh un honor eh eh tener contar poder contar con su palabra siempre tan clara tan precisa tan eh determinante pues en los asuntos que en los cuales investiga que son todos no hay prácticamente algo que se le escape también vamos a tener a al embajador Sadio Garabini ya lo tuvimos en un un coloquio anterior dio unas palabras estupendas muy esclarecedoras y hoy también seguramente será el caso también vamos a tener a Víctor Rodríguez Sedeño quien nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo es un experto ustedes lo han oído y lo van a oír hoy verdaderamente el embajador Víctor Rodríguez Sedeño eh tiene muy claro pues todo lo que se refiere a a a las distintas aristas de de este de esta reclamación vamos a tener también a Sergio que en cambio el sí no lo hemos tenido aquí lo hemos tenido en en presencialmente en los eventos que hacíamos en allá en la facultad antes de la pandemia recuerdo en una oportunidad en que hubo un homenaje al profesor muy merecido al profesor Bruno Ercarías y él estuvo acompañándolo en en ese momento y hoy nos va a acompañar también aquí no y y por último pero eh como es last but not the list este como dicen los los gringos este eh Héctor Faúndez Ledema él es el cerebro organizador de de estos eventos él es desde atrás siempre desde el bastidores eh ha estado organizando llamando contactando preparando y eh pero no solo porque él es el presidente de la asociación venezolana de derecho internacional público sino que él es miembro del instituto de derecho público también así que puede su director y hoy en día es un este un miembro eh honorífico del 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 instituto de tal forma pues que eh el el panel es como se suele decir de lujo así que no se vayan quédense allí porque lo que viene a partir de ahora es verdaderamente una serie de argumentaciones y de y de reflexiones bien útiles para saber un poco cómo vincular este tema de la reclamación ante un tribunal con un referéndum consultivo qué relación puede haber entre lo que pueda decir el pueblo que ya uno se imagina que es lo que va a decir este y en relación con un un juicio eh que está cursando y que es el que en principio ojalá que así sea le va a poner fin a esta reclamación vamos en primer lugar entonces a oír el embajador Sadio Garabini es una persona que además de sus credenciales previas académicas doctorado en la central en 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 París eh eh además eh profesor de la Simón Bolívar profesor de la Universidad Católica Andrés Bello autor de muchas cosas que se han escrito pues en materia de derecho internacional además ha sido embajador y no solamente embajador sino embajador en Guyana de tal forma porque está bien calificado como para hablarnos desde su punto de vista sobre este tema el la reclamación por la Guayana Esequiba y el referéndum consultivo lo oímos entonces embajador Garabini Bueno muchas gracias por la invitación eh desgraciadamente anticipo que haya problemas en la eh comunicación imagen porque veo el internet bastante estar de todas maneras eh obviamente los eh en mi caso voy a tocar más menos los temas jurídicos porque el nivel eh por lo tanto sin perder más tiempo es obvio que debemos defender nuestra ser seria y responsablemente por eso creo conveniente antes de iniciar recordar algunos de eh que demuestran la irresponsabilidad con la cual se manejó o el tema en el gobierno eh número uno muy importante en el 2004 Chávez dio una declaración en Georgetown eh diciendo que debes oponer a las inversiones transnacionales en el ese eh hasta ahí se había sido eh la política de todos los gobiernos inclusive el de Fran el 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 de propio Chávez a a a a anunciar que Venezuela desconocía las inversiones transnacionales eh en el encequivo como opción que tenía Venezuela para eh presionar a Guyana para que negociara eh eh y este se inhibía de eh hacer inversiones importantes en el encequivo por esa eh manifestación de pero en el 2007 Chávez comete otra gravísima e irresponsable públicamente públicamente que en la la reclamación la reactivación de la reclamación venezolana en 1900 independencia de Guyana por parte de la Gran Bretaña que en esos años en ese año del 62 le dio la independencia pero nuestra reactivación de la reclamación en la asamblea general de la Nación Unida primero y después con las negociaciones hicieron que la negocia que la independencia de Guyana se retrasara a 1966 pero que dijo Chávez la presión del imperio o sea del gobierno de los Estados Unidos de de Kennedy en esa época porque pendiente solo autónomo de Chávez y Jagan un gobernante de izquierda eso obviamente una falsedad histórica el hecho que Kennedy no le hubiese nunca necesitado llamar a Betancourt para decirle mira el favorcito de desestabilizar al gobierno no independiente que estaba en ese momento en la Guayana británica simplemente debería haber llamado a Bretaña en esa época y decirle mira no le des la independencia a estos antes de que cambia el gobierno y eso fue lo que pasó porque el embajador de Guyana Odin Ishmael por cierto yo lo conocí un doctor en educación PHD educación tipo del punto de vista intelectual brillante inmediatamente eso se puede ver obviamente porque está escrito él dijo bueno si el presidente Chávez pide piensa así lo coherente y lógico queda obviamente en el historial venezolano era el jefe del estado de venezuela que dijo eso y en el 2013 otro momento grave en la irresponsabilidad del gobierno es que cuando Guyana perdaban el barco que fue detenido en el por la marina venezolana anunció yo que hasta allí asociación bilateral asistida que se tenía desde 1989 tenían 25 26 años hasta aquí llega Guyana porque no hemos llegado a ningún resultado en 26 años le vamos a pedir al secretario general de las Naciones Unidas a la corte internacional de justicia que era desde 1966 el caso el mecanismo de solución bueno obviamente un gobierno iba y le decía eso al secretario general tenemos 25 años esto no resulta una vez y Venezuela lo que hacía era decirle no nosotros queremos seguir con los buenos oficios nosotros creemos que esa es la mejor dos secretarios generales no uno dos banquimú guterres y el último bueno oficiante el buen el los tres estuvieron de acuerdo en llevar el tema el caso a la corte internacional obviamente enfrentando el acuerdo de ginebra dentro del acuerdo de ginebra que el acuerdo de ginebra se lo permitía o sea que en la el secretario general tenía para llevar el caso ante la corte internacional de justicia así que cuando dicen por ahí el gobierno que hace una medida una demanda unilateral de 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 parte de es una falsedad en la tanto es así que además esta misma interpretación es la interpretación de la corte internacional de justicia cuando todo el acuerdo de ginebra como lo habían interpretado los otros la los dos secretarios generales y el último beneficiar ahora que la jurisdicción decidió que no solamente tenía la jurisdicción sobre para resolver la controversia sino que el tema a dilucidar en la validez o invalidez del gobierno maduro aceptó en la práctica participar en el proceso eso en la corte nombrando el agente el juez sadoc presentando recursos de inadmisibilidad y otro es lo hablará me imagino nuestro que entró participó y esa es la interpretación que se le hace en la comunidad internacional en la y ahora que tenemos hasta el 8 de abril del 24 para presentar en la corte nuestra contra memoria lo que hemos hecho lo que deberíamos hacer es la tarea o sea con nuestros mejores juristas y nuestros mejores expertos y los expertos internacionales que se podían porque el tema no se ha hecho la tarea por lo que yo sé es sino peor parece por todo lo que está pasando en estos días que él se ha fortalecido que quiere salirse de la corte internacional de justicia y ahí inventó una narrativa ideológica y peor todavía en algunos casos hasta la propia corte internacional de justicia los magistrados que están a sueldo del departamento de estado o del comando sur de los estados unidos y eh curiosamente títere de la exo nada más pero se olvida que el socio compañía estatal china de petróleo pero además otro el 30% lo tiene la chevron que la única compañía norteamericana que trabaja y una de las pocas que produce algo de manera seria aquí en venezuela ya esos dos no se me mencionan pero son la mayoría porque el de la de la china national offshore oil corporation eh tiene el 25 son 50 y 5 por ciento o sea que la mayoría que se mete en nuestras áreas marinas y submarinas frente al delta macuro no sólo frente al exequivo en la tienen tres entre los cuales lo que mencioné pero no eso sí se obvia por ustedes entenderán cuál será la razón ahora esta posición es de una responsabilidad de más de poco seria la corte con o sin la presencia de venezuela seguirá el proceso y dentro de dos o tres años va a dictar sentencia y la sentencia va a ser se puede imaginar ustedes sin nuestra presencia sin la una una memoria una contramemoria para hacer el resultado con lo grave gravísima eh eh resultado de que la obviamente esos magistrados son personas humanas dicho de que son a sueldo de la ex son o miembros del 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 pagado por el departamento de estado y la y eh evidentemente y a ella a la corte internacional de justicia después que se resuelva el vamos a tener que ir para resolver el problema de la delimitación de áreas marinas y submarinas que entre el lo que se decida el exequivo eh de áreas marinas y submarinas con lo que es absolutamente venezolano que es la zona económica exclusiva exclusiva y la plataforma ahora es ese sector del gobierno este sector del gobierno que está detrás de esta narrativa convocatoria de este referéndum eh un referéndum eh un referéndum que evidentemente en mi opinión es inútil innecesaria Venezuela por las razones podríamos rápidamente porque el tiempo se va volando tenemos que las primero que es la uno y la cuatro que son más o menos como preguntarle a alguien quien usted a su mamá eh intrascendentes pero en cambio en la pregunta número dos en la cual se le pide al pueblo si apoya el acuerdo de ginebra de mil novecientos sesenta y al régimen se le olvida mencionar lo que dijimos antes que ya estamos en el proceso de la corte internacional de justicia por porque dos de la onu y el último vero oficiante y la propia corte internacional de justicia interpretar el acuerdo de ginebra o sea que el acuerdo de ginebra así decir que que el acuerdo de ginebra es algo que eh distinto o sea que que no estamos falsedad ahora la pregunta tres si se está de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la corte para resolver la condición de utilizar la probable respuesta afirmativa para salirse del proceso iniciado en la corte internacional de justicia la jurisdicción de la corte además en la campaña que están haciendo de propaganda se dice dicen cosas absurdas como que la corte que el cuarenta por ciento de los jueces de los magistrados son nacidos en territorios británicos eh buena parte del mundo fue colonia británica por ejemplo el juez indio cómo se va a sentir cómo se va a sentir cómo se va a sentir un nigeriano un juez surafricano que le digan que él no es eh no es imparcial porque era una colonia británica eso es en materia en la comunidad internacional esto va a ser visto como algo totalmente eh bueno eh eh sean esas cosas en el en el en la comunidad internacional la última pregunta cinco se plantea la pos la pos la posibilidad de crear un nuevo estado venezolano definitivamente al mapa de venezuela y de preparar un plan acelerado para otorgarle la ciudadanía en todos los servicios del estado venezolano bueno esa es una pregunta irreal que además le ha dado base para que cuyana y los países de carico y pro nacional estén pensando y lo denuncian algunos de ellos ya ahora que la intención de venezuela es ocupar militarmente en la región con el daño que eso nos hace obviamente la comunidad internacional pero además es irreal entre otras cosas porque dice que van a servicio del estado cual es servicio del estado de un país que ha exportado siete millones y medio de habitantes porque el desastre socioeconómico al de 35.000 se fueron a Guyana se fueron a Guyana 35.000 y ustedes saben que para llegar a Guyana para llegar porque no hay carretera tienen que ir unas lanchitas desde el del Tamacuro entonces finalmente una gran maniobra política para distraer la atención pública de enorme fracaso socioeconómico y de la acción en vista de la anunciada elección del 24 enarbolando la bandera nacionalista y patriotera que además la oposición porque obviamente van a tratar de decir que aquellos que rechazan el referéndum son traidores a la patria no responsabilizar a la oposición si en cambio acepta el tema finalmente ya concluyendo a nuestros juristas una solicitud de medidas cautelares contra el referéndum solicitud que será objeto de una reunión el 14 hace Venezuela se presentará dentro de esta narrativa de estos últimos tiempos parecería que hay también siempre diferencias dentro del régimen veremos cuál será la el resultado probablemente significa que el gobierno ha decidido definitivamente de retirarse del proceso y tenemos que recordar que justicia diga y haga lo que quiere Venezuela va a sentenciar dentro de dos o tres años y esa será una decisión inapelable irreversible y definitiva definitiva gracias tiene el micrófono apagado profesor gustavo ya le ayudo ahora sí intento tiene el micrófono apagado sí sí es que no me no me permitía abrirlo de nuevo gracias jéssica menos mal que estás pendiente muchísimas gracias embajador garabini muy muy vehemente muy claro en su posición y dándonos su opinión sobre cómo percibe usted esas preguntas formuladas en el referéndum el efecto que pudieran tener en el juicio en curso ante la corte inter internacional de justicia muchas gracias y bueno a pesar de que había un cierto una cierta pausa en el audio sin embargo se le oyó perfecta se le oyó se pudo entender perfectamente el hilo de su argumentación muchas gracias vamos a oír ahora a sergio darbar quien es no es jurista él dirá él ya nos explicará ya lo iremos pero muy cercano a los participantes y al tema y sobre todo nos pareció bien importante que alguien con la perspectiva de un editor esa es su profesión la ejerce excelentemente bien con las ediciones de Asbar y este pudiera entonces darnos su perspectiva sobre cómo la influencia que puede tener esto favorable o desfavorable o como él la vea en los medios de comunicación en el medio sí de los medios de comunicación de las redes sociales de la opinión pública pues en definitiva de la opinión pública que hoy en día a veces se moldea más con las redes sociales que con otros mecanismos de comunicación entonces vamos a oírlo al 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 doctor Sergio que nos va a hablar desde su punto de vista de editor gracias tiene usted la palabra muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos por la invitación al Instituto de Derecho Público a Héctor Faúndez por por también al amigo Héctor que me 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 convocó y me me conversó conversó conmigo sobre esto eh como bien ha dicho Gustavo yo no soy turista no 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 si lo que puedo aportar aquí tiene que ver con el tema de la comunicación sigo periodista por 20 años y trabajé en un medio de comunicación por mucho tiempo y la experiencia que tengo me permite acercarme aquí como comunicador eh a ver y voy a ser de verdad muy muy breve porque quiero concentrarme en lo que me pidieron y y dar espacio también para que todos los demás hablen con bastante aire eh no existen las preguntas perfectas pero la idea es que se debe tratar de que sean lo más lo más perfectas que se puedan aquí estamos en el caso puntario aquí estamos en el caso de que hay cinco preguntas que eh por todos lados eh generan como muchas dudas sobre lo que van a lograr al final eh eh estas preguntas no permiten el desacuerdo en todos lados cuando uno hace una pregunta en un tipo de de referéndum o de consulta da el espacio para saber si uno está de acuerdo o no está de acuerdo estas preguntas son absolutamente unilaterales son impositivas y eso es muy malo de cara ya no hablo del tema técnico hablo de de cómo nos relacionamos con el otro que estamos esperando que se manifieste y nos diga bueno le estamos imponiendo la pregunta y le estamos ya dando la respuesta casi de manera tajana y eso a mí me parece que es bastante grave porque eh no no busca eh saber qué opina el otro y dándole la libertad de que opine que le guste o que no le guste sino que es totalmente impositivo lo segundo que tengo que anotar es que son preguntas especializadas eh son preguntas tan especializadas que a hacerle esta pregunta a boca de jarro a una sociedad que está además angustiada por miles de problemas cotidianos eh es una es una es una ilusión imposible de cumplir porque bueno eh estamos hablando de temas que la sociedad no necesariamente eh lo lo maneja de manera cotidiana estamos hablando de de acuerdos de ginebra del sesenta y seis estamos hablando de unos temas que no están en el pensamiento de la gente y me parece que eso también es un segundo punto grave en esta pregunta porque no dan pie a saber realmente lo que puede opinar una persona sino eh con conocimiento de causa sino que simplemente lo que se está buscando es encajonar a a al venezolano en un en un tipo de respuesta que es el gobierno espera que se dé eh son preguntas muy adjetivadas si uno no está de acuerdo ya inmediatamente empieza a formar parte de lo que se llama fraudulento o sea son preguntas que encajonan muchísimo y eso creo que le hace mucho daño a esta consulta cuarto por todos los medios eh la frase por todos los medios que está en dos preguntas la una y la cuatro si bien inmediatamente después tienen la frase conforme a derecho a mí me parece que es una puerta peligrosa es amenazante y eso también le carga un tema a la a las preguntas que frente al que va a responder pues bueno es un tema que me parece delicado entonces estamos frente a un problema comunicacional complejo porque tenemos la siguiente situación después de treinta años el estado quiere que la gente hable de una materia que le resulta bastante oscura y difícil por supuesto que en términos generales por supuesto que todo el mundo está de acuerdo en lo que se está tratando no estoy en ninguna discusión con eso lo que a me a lo que me refiero es a las consultas a las preguntas luego hay otro tema que me parece muy delicado y que tiene que ver lo digo desde la perspectiva de la comunicación no no hablo para nada de lo que estoy hablando en términos que tengan que ver con los jurídicos porque no tengo las herramientas para eso pero se habla en la pregunta tres de desconocer al árbitro cosa que me parece que es muy problemático para preguntárselo a alguien que como digo no está en la materia todos los días el resultado de todo esto es un panorama muy oscuro del problema porque hay una masa opaca confusa que es que no permite tomar una posición que sea la mejor posición para el país porque lamentablemente quienes están encargados de hacer la consulta de darle las herramientas a la gente para que pueda eh decir lo que piensa eh sobre el tema eh bueno lo que han terminado es por generar una oscuridad una confusión y además de mostrar que hay un interés de unas respuestas obligatorias en vez de querer saber qué piensa la gente cosa que me parece muy grave a a esto le añado que el el gobierno hace una campaña coercitiva para que la gente vaya a votar pero no para informar es gravísimo no votar pero no importa que la gente no esté bien informada para que pueda dar su mejor opinión sobre el tema todo esto desde una desde una perspectiva de comunicación a mí me parece que es eh muy muy grave porque no abre la puesta la puerta para un buen resultado en todo caso para lo que el país se merece como posibilidad de respuesta de esto que estamos tocando sobre la pregunta quinta a mí me parece que bueno en un tema realmente insisto no hablo de lo de lo jurídico sino desde lo comunicacional casi que parece algo de ciencia ficción porque esta idea de empezar a cedular y a crear un estado bueno es como que son narrativas que se proponen la creación de un estado eso no sé como digo en la ciencia ficción funciona bastante bien pero en la realidad creo que estamos muy lejos de lo que corresponde plantearse entonces eh dicho todo esto eh mi 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 perspectiva como comunicador no es muy alentadora como digo porque hay un encajonamiento hay un hay un llevar a la gente a lo que se quiere pero sin darle espacio como en muchas otras cosas que pasan en el país la palabra del otro el disenso del otro siempre está mal visto y uno rápidamente aquí se transforma en una cosa fraudulenta pero creo que esto no tiene un buen eh no no tiene un buen signo para lo que se está buscando hacer esto es lo que me 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 parece a mí que puedo aportar desde el del aspecto de la comunicación yo lo voy a dejar acá veo que ya llevo nueve minutos si hace falta después con alguna respuesta pregunta que aparezca yo puedo aportar también algo en el tema de la comunicación muchísimas gracias de verdad de nuevo agradezco mucho que me hayan invitado para ello ok sí sí ya ya permitieron que pudiera activar el micrófono muchísimas gracias licenciado las bar por sus palabras de verdad muy claro pues no no por no por nada es usted comunicador experto en el tema y nos ha dado una visión bastante clara desde su perspectiva pues habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo pero es una manera de ver las cosas lo que queremos saber es que se busca con esas preguntas ¿no? en definitiva cuando uno hace una referéndum consultivo es porque uno quiere saber ¿no? si está de acuerdo con el aborto o no entonces bueno si tanto está de acuerdo como no está de acuerdo ya lo sabremos al final pero no pasa nada si usted está de acuerdo o en desacuerdo ya la decisión se tomará después pero hay libertad pues para porque la idea es que honestamente se quiera saber qué qué opina la gente y pareciera pues usted siente que que eso no es lo que se busca aquí casi que se está obligado a responder sí a todas las a todas las preguntas con lo cual entonces ¿para qué se hace? o sea es que hay un genuino interés en conocer las respuestas o el parecer ¿no? la respuesta el parecer ¿no? de la población venezolana a la que se está consultando bueno ya veremos vamos a seguir oyendo pero ya oímos la posición de un experto en el tema comunicacional que pareciera que es una de los objetivos fundamentales de esta consulta justamente por producir un efecto en la opinión pública bueno vamos a oír ahora muchas gracias licenciado vamos a oír ahora al profesor Alan Brubercaria que bueno obviamente ya no tenemos que seguirlo presentando lo sabemos siempre lo tenemos presente en sus libros en sus eventos en todas las bueno en las obras que que ha dejado aquí de tal forma pues que lo que llama un poco más la atención es que caramba pero no es constitucionalista él no es administrativista ahora también pero tiene una posición muy clara con su visión general que él tiene del derecho público tiene una posición bastante clara también en estos temas y nos interesa muchísimo profesor Bruber saber qué opina usted de el tema de la reclamación sobre la Guayana Esequiba y concretamente el referéndum consultivo que se está organizando vamos a oírlo entonces profesor Bruber bueno muchas gracias Gustavo por la organización de este coloquio por la invitación gracias a a Héctor Jaúndez por contribuir a la organización del mismo me parece muy importante muy oportuno que se realice este evento desde esta perspectiva de la academia de la universidad y donde se analiza este tema de la controversia del Esequibo y el referendo consultivo yo voy a centrar mi mi exposición refiriéndome a que este referendo consultivo es errado es inconstitucional es inútil es inconveniente es inoportuno es irresponsable y es contrario a los intereses del país y quiero hacer mi exposición en dividiéndole en seis puntos el primero es el tema general del referendo consultivo que es esto está en la constitución pero no está como un instrumento de gobierno un referendo consultivo no es un instrumento de gobierno su naturaleza es hacer una consulta en materia de especial trascendencia nacional eso lo dice la constitución artículo 71 quien puede pedir que se haga un referendo consultivo el presidente en consejo de ministros la asamblea nacional con una mayoría y el 10% de los electores es decir una iniciativa popular y para qué se hace que se puede hacer un un referendo consultivo en estas consultas de materias de especial trascendencia nacional pues para conocer cuál es el sentir cuál es la posición de la población sobre las mismas es equivalente a pensar en una palabra en inglés que es el feeling del pueblo que cuál es el sentir del pueblo sobre una determinada materia pero definitivamente pedir saber cuál es la posición del pueblo no es un instrumento de gobierno y es de entrada errado convertir o tratar de convertir a un referendo consultivo en un mandato popular para ejecutar acciones de gobierno ahí está la gran experiencia del caso brexit en el reino unido se hizo un referendo consultivo se respondió por el 51% de la población el feeling del pueblo británico era que no no quería estar con los europeos siempre ha sido una isla Inglaterra y cuál fue el caos se convirtió eso en una mandato de gobierno los gobiernos lo ejecutaron pero la la población no estaba preparada para poder discutir técnicamente desde el punto de vista económico qué significaba salirse de la unión europea el logro más grande en europa que se hizo en toda la después de la guerra mundial y eso mismo pasa como ya se ha advertido por el propio sergio davar hace poco cuántos de nuestros compatriotas saben del laudo de 1899 cuántos han leído el acuerdo de ginebra de 1966 cuántos saben de la corte internacional de justicia para poderles preguntar en esta forma como dakbara ha señalado errada confusa sobre esos temas nada conveniente sale de esas preguntas no repito lo que ha mencionado adobar pero lo que sí hay detrás de esto es que lo que hay es que reclamarle al gobierno que gobierne para eso es gobierno para gobernar no para excusarse de gobernar y acudir a estas consultas el gobierno tiene la obligación de actuar y la obligación de actuar hoy conforme al acuerdo de ginebra es defendiendo los intereses de venezuela donde están donde están en discusión que es en la corte internacional de justicia ahí está ahora desde el año 2018 el tema el asunto no es un asunto para estar consultando es un asunto para estar decidiendo como política de gobierno lo que tiene que decidir que es ejecutar la constitución y defender ante la corte internacional de justicia los derechos de venezuela el segundo punto que quería tratar es que este referendo consultivo como todo referendo consultivo tendría que haberse ajustado a la constitución en este caso no se ajustó a la constitución es inconstitucional por la formulación de las preguntas la propuesta que ha aprobado la asamblea nacional fue sometida al consejo nacional electoral este lo aprobó y adicionalmente el consejo motu propio dijo que enviaba esto a la sala constitucional del tribunal suprema de justicia para que declarara su inconstitucionalidad con base en que la constitución no establece ninguna competencia de la sala constitucional para controlar en forma previa un referendo consultivo esto solo se establece en la constitución respecto a los tratados internacionales y a los decretos de estado de excepción pero no se establece en materia de referendos consultivos pero la sala constitucional conoció del asunto aparentemente conoció y declaró constitucional las preguntas pero en este caso se repitió lo que ha ocurrido con las primarias de la oposición se publicó un aviso de una sentencia mil cuatrocientos sesenta y nueve del treinta y uno de octubre diciendo que la sala constitucional había declarado la constitucionalidad de las preguntas pero la sentencia no existe de nuevo justicia que se trata de otorgar mediante avisos pero sin sentencia nadie conoce esa sentencia incluso la sentencia dice según ese aviso que está en la página web del tribunal supremo que la sentencia debe publicarse en gaceta oficial con todo con la opinión de la sala y con las preguntas esa gaceta no ha aparecido hasta ahora no hay nada y no se sabe con base en que la sala constitucional dijo que esto era constitucional o no no hay ninguna motivación sin motivación totalmente pero lo que resulta es que no es verdad que es que es constitucional las preguntas el referéndum es inconstitucional cuando se analiza cuando se analiza un referéndum y en esto también tiene que ver el tema que planteaba Dagbar hace poco hay que ver las preguntas las preguntas formuladas las preguntas formuladas pero no solo se deben analizar las preguntas sino las respuestas las respuestas tienen que ser sí y no ambas respuestas tendrían que ser constitucionales por más que sea todo entubado y que esté dirigido puede haber una respuesta negativa a alguna pregunta hay que analizar si eso es constitucional puede haber puede admitirse una respuesta no supongamos que gane el no respecto a la primera pregunta la primera pregunta es que si se está de acuerdo con defender con rechacer digo si se está de acuerdo con rechazar por todos los medios la línea impuesta fraudulamente por el lado arbitral si la respuesta fuera no eso sería inconstitucional porque estaría violando el artículo 10 de la constitución que establece que el territorio de la república de Venezuela es el que existía antes de abril de 1810 de manera que la la primera pregunta además de inútil porque está entubada sin embargo el no sería inconstitucional con lo cual si uno analiza las preguntas bajo ese ángulo de las respuestas no se puede admitir ninguna respuesta que sea contraria a la constitución y es contraria a la constitución la respuesta al no en la primera pregunta y la respuesta al no en muchas de las otras preguntas supuestamente entubadas terminar que ese referéndum es inconstitucional es inconstitucional por las respuestas que puedan ser posibles frente a cada una de las preguntas recuerden que el artículo 10 de la constitución dice que el territorio de la república es el que existía antes con parte de la capitanía general de Venezuela antes del 19 de abril de 1810 con las modificaciones de tratados válidamente celebrados y de laudos aceptados que no sean declarados hemos dicho siempre Venezuela desde hace ya 40 60 años que el laudo es nulo no podría haber una respuesta negativa por tanto ese referéndum es inconstitucional tercer tema que quería referirme el referéndum es inútil como también se ha mencionado por el embajador Garabini para que sea efectivo tiene que ser claro y coherente sin embargo veamos la pregunta 2 apoya usted el acuerdo de ginebra como el único instrumento jurídico válido para alcanzar solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia qué elementos tiene en este caso este esta propuesta de referéndum la pregunta es esencialmente inútil aparte de que exige el conocimiento para el el votante del acuerdo de ginebra pero porque es esencialmente inútil porque el acuerdo de ginebra del año 66 buscó un arreglo práctico y satisfactorio reguló el mecanismo para ello conforme un listado que está en la carta de las naciones unidas donde estaba el mecanismo de los buenos oficios estos buenos oficiantes actuaron por 30 años no se logró el resultado querido de lograr ese arreglo práctico y satisfactorio como lo ha analizado el embajador Garabini y después de 50 años pues el secretario general de naciones unidas conforme al acuerdo de cartas de del acuerdo de ginebra optó por la solución judicial que está en el acuerdo de ginebra y guiana entonces llevó el caso a la corte internacional de justicia se le olvidó al gobierno que el acuerdo de ginebra establecía la posibilidad de que esto terminara en la corte estamos en la corte por el texto del acuerdo de ginebra de manera que entonces siento esto así qué utilidad tiene esta pregunta el asunto está en el conocimiento en el conocimiento de la corte internacional de justicia no hay otra formación ya de arreglo práctico el arreglo judicial a eso es que hay que ir por lo demás hoy mismo aparece en la prensa el parlamento de guiana ratificó soberanía sobre el territorio en disputa acusa al gobierno de planes provocativos ilegales y sin efecto y además dice el parlamento británico rechaza cualquier forma de diálogo con venezuela fuera del proceso de la corte internacional esto es sale hoy en la prensa de manera que es inútil que estamos nos pongamos a preguntar si el acuerdo de ginebra es o no el instrumento ya pasó se agotó el propio acuerdo de ginebra dispuso la fórmula judicial y en eso estamos ahora el cuarto punto que quería señalar es que ese referéndum por tanto y como consecuencia es contrario a los intereses del país aparte de ser inconstitucional venezuela en el marco del acuerdo de ginebra por la remisión del secretario general después de 50 años de fracaso de los buenos oficiantes fue demandada por guiana ante la corte internacional de justicia en el año 2018 y lo que sí estoy seguro que la población sabe por más que no sepa de corte internacional o de acuerdos ginebra o del lado arbitral lo que sí sabe todo el mundo porque todo el mundo sabe qué implica ser demandado ante un tribunal de justicia y es para eso no es necesario ser abogado si uno es demandado ante un tribunal de justicia uno tiene que acudir a contestar la demanda a defenderse porque si uno no va y se defiende lo declaran y lo declaran culpable lo declaran confeso es lo que se llama la confesión ficta eso lo sabe todo el mundo nadie se le ocurre estar demandado y no ir porque sabe que lo condenan y no es necesario insisto ser abogado por tanto Venezuela está demandada lamentablemente pero es así tiene que defenderse y la única forma de defenderse es ante la corte internacional de justicia y eso es la responsabilidad del gobierno por tanto la pregunta tercera es contraria a los intereses del país decir a esta altura preguntarle a la población que si está de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la corte pero por Dios ¿cómo va a decir esto? si estamos demandados la corte se ha declarado competente ya dos veces con las objeciones de Venezuela Venezuela como decía y advertía el embajador Garabini se ha hecho parte ha nombrado agente ha nombrado juez ad hoc ¿cómo puede ser que se diga ahora si es que se reconoce o no la jurisdicción? la jurisdicción la declaró la propia corte que es la juez de su propia competencia por tanto es contrario a los intereses del país es insensato en el sentido de falta de sentido que Venezuela pretenda escaparse de la corte internacional de justicia que ha declarado ya su competencia ¿qué se busca con esta pregunta? buscar una justificación popular para retirarse de la corte podría haber mayor insensatez renunciar a irse a defender para que Venezuela sea condenada ignominosamente por un tribunal que no se va a parar porque Venezuela no aparezca cuando ya es sabido que esta corte va a decidir porque ya declaró su competencia se busca abandonar la reclamación esto sería de nuevo violar el artículo 10 de la de la constitución que establece cuál es el territorio de Venezuela por eso incluso si uno va a la petición que formuló Guayana hace poco de unas medidas preliminares ante la corte contra este referéndum como lo señaló ya el embajador Garabini Guayana ya denuncia ante el tribunal que Venezuela lo que busca es abandonar el caso y además cuestiona de nuevo la competencia del propio tribunal esto no es nada grato a un tribunal como decía Sergio Darbar hace poco decir porque desconoce al juez qué es esto bueno esa es la situación que confirma que esto es contrario a los intereses del país y es además inconstitucional el quinto punto que quería referirme es que es un referéndum errado inoportuno y además de nuevo inconveniente a los intereses del país vayamos a la pregunta 4 oponerse a la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente los recursos en la delimitación en las aguas no delimitadas contrario al derecho internacional esto no es materia de referéndum esto debió haberse una materia del gobierno de nuevo defender la posición de Venezuela y cómo debía haberlo hecho hace poco en pedirle a la corte internacional de justicia precisamente medidas preliminares que impidieran a Guayana seguir explotando recursos en la zona de reclamación y más aún en el mar territorial eso es lo que debió haberse hecho como lo pidió el país como lo clamamos mucho el gobierno nunca fue ante el tribunal ante la corte internacional nacional a pedir medidas preliminares contra Venezuela como gobierno debió haber acudido ante esa corte ante hace mucho no lo hizo y en vez de ir ante la corte internacional de justicia a pedir eso errando en la oportunidad quiere que ahora el pueblo supla su falta y le pregunta al pueblo si está de acuerdo con que hay que oponerse a las explotaciones en que Guayana en que Guayana está haciendo en estas explotaciones en el mar y en la zona de reclamación lamentablemente y esta es una de las grandes tragedias y por eso es que esto es contrario al interés nacional es errado y es inoportuno pues Venezuela en realidad como lo destacó el embajador Sergio Garavini Sadio Garavini hace poco el gobierno lamentablemente abandonó desde el punto de vista práctico la reclamación de el territorio desequivo desde el año 2004 ahora está apareciendo todo esto la famosa declaración conjunta del presidente de Venezuela y del presidente Guayana antes parece que era más importante el CARICOM los votos en el control de los votos en la OEA la geopolítica abandono de la reclamación del desequivo desde el año 2004 el embajador Garavini ya nos ha hecho el recuento 2004 2007 2013 yo agregaría 2017 hace poco que aparece en la memoria de Guyana señalando intentos de negociaciones de movos operandi para las explotaciones conjuntas esto se abandonó Venezuela abandonó esto ahora se quiere escudar en un referendo consultivo y lanzarle al pueblo la responsabilidad que no supo asumir eso no lo puede hacer el gobierno eso es contrario a los internacionales y es inconveniente por supuesto a nivel internacional todo esto ¿por qué? porque ahora el CARICOM se sumó contra Venezuela y todos sacaron una declaración contra Venezuela y a eso se agregó inclusive la OEA contra Venezuela esto es lo que se ha logrado con esta realmente inoportuna inconveniente y contraria a intereses nacionales pregunta y el sexto punto se refiere a que este referéndum es inconveniente también para los intereses internacionales de Venezuela no solo para los intereses nacionales para los intereses internacionales Venezuela ha sido ya acusada de disponerse a invadir un territorio en reclamación anexárselo porque la interpretación es libre la pregunta cinco cuando se dice que si estamos de acuerdo en crear un estado de la Guayana Esequiba es decir es como crear un estado en cualquier en el norte de Santander en Colombia ¿cómo es eso? ¿cómo es crear un estado en una ah no esta es una zona en reclamación bueno es una zona en reclamación así lo ha tratado de Venezuela desde el año 76 así aparecen en los planos ah no ahora vamos a convertirlo en un estado de la república y lo vamos a poner así en el mapa ¿cómo es esto? en situaciones menos graves más graves esto fue lo que hizo Rusia con el Donbass anexárselo es decir esto es lo que nos está llevando a nivel internacional a estas reacciones que han venido ¿es esto responsable? ¿puede un país confusamente anunciar que un territorio en reclamación se va a convertir en parte del territorio de Venezuela Venezuela no ha sido nunca una noción una nación guerrerista nunca hemos tenido guerra con nadie libramos todas las batallas históricas para liberar territorios en las guerras de independencia pero nunca nos hemos anexado en ningún territorio en reclamación y menos en reclamación la conclusión es la que señalé al inicio tenemos a la puerta un referéndum errado inconstitucional inútil inconveniente inoportuno irresponsable contrario a los intereses del país tanto a nivel nacional como internacional esta es la situación que tenemos que argumentar y que la gente sepa ahora de aquí en adelante el voto es libre si yo pudiera votar no iría a votar por esto no me parece no correría el riesgo de ir a votar porque para qué con este panorama el padre el padre Ugalde hace poco una declaración señaló igualmente no va a votar pero es que pueden obligar a la gente a votar como se han obligado en tantas otras votaciones bueno si es así voten nulo no caer en la tentación y en la trampa del patrioterismo esto de que el que se oponga al referéndum es tradición a la patria no tradición a la patria son los que hacen algo que es contrario a los intereses del país que es inconstitucional y que viola lo que está en la constitución entonces no hay que caer en esa en esa cuestión el derecho del ciudadano es a votar o no votar en Venezuela el voto no es obligatorio el último voto obligatorio realmente con impacto fue el plebiscito de Pérez Jiménez ese fue mi primer voto tenía yo 18 años recién cumplido y voté por primera vez el plebiscito de Pérez Jiménez y voté por no aprobar el plebiscito con todo el riesgo que aquellos suponían y perdió Pérez Jiménez falseó el plebiscito y salió de manera que no se convierta en esto un plebiscito contra el régimen por todo lo mal planteado que está el referente ese era el comentario que quería hacer muchas gracias de nuevo muy importante este coloquio y excelente las dos exposiciones que me han precedido y dejo la continuación y gracias Gustavo de nuevo somos nosotros profesor Brueger quienes quedamos súper agradecidos de usted con mucha vehemencia mucha claridad como usted suele expresar sus ideas sistemáticamente con mucha claridad todos entendimos perfectamente su posición sus análisis dirigidos a examinar la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad del referéndum por la vía de analizar las preguntas y las posibles respuestas a esas preguntas muchas gracias profesor Brueger y bueno vamos ya hay algunas preguntas que están por ahí en el chat y bueno vamos a dejarlas para el final ahorita vamos a continuar con dándole la palabra al embajador Víctor Rodríguez Sedeño ya como les decía inicialmente él nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo es una persona que tiene una formación y una una experiencia profesional que le permite estar en todos estos en estos eventos desde que comenzamos con la sentencia con los títulos con la nulidad con en todos ha podido participar con mucho provecho para nosotros que lo oímos y hemos ido aprendiendo muchísimo de lo que el embajador Rodríguez Sedeño y profesor también porque es profesor universitario o ha sido yo no sé si seguirá en este momento pero eso ha sido su trayectoria embajador diplomático y y luego este también profesor universitario vamos entonces a oír al profesor Víctor Rodríguez Sedeño en el uso de la palabra Jessica tiene el micrófono lo tiene apagado ahora ahora se oye se te oye perfecto bueno ante todo muchísimas gracias Gustavo al doctor Gustavo Daniela Trocón y mi amigo de toda la vida este director del instituto de derecho público de la universidad central de venezuela este por haberme invitado una vez más a estos eventos sobre este tema tan importante como es la reclamación del territorio asequivo agradezco también a nuestro querido amigo el doctor Héctor Faúndez por su la organización permanente que ha hecho sobre todo la promoción de estos de estos foros que hemos realizado todo este tiempo y me complace muchísimo compartir con expertos y personalidades como Sadio Garabini Sergio Dabar y por supuesto el doctor que han tocado tres aspectos importantes muy importantes uno es el punto de vista fundamentalmente constitucional la parte comunicacional y los aspectos políticos que Sadio siempre ha manejado en las intervenciones que hace yo me quedo nos vamos a referir por supuesto al referéndum como tal que cuya constitucionalidad y legalidad ya ha sido analizada por el doctor Brugge no me voy a referir a sus aspectos políticos que sin duda alguna se insertan en una estrategia del gobierno con fines electorales que busca por una parte distraer la atención y minimizar la realidad política expresada el 22 de octubre pasado y además para complicar el proceso electoral para el 2024 sin duda ese es el objetivo fundamental entorpecer todos estos procesos desconocer una realidad crear inconveniente y sobre todo a través de lo lamentable a través de un tema de tanta trascendencia como es el tema de la reclamación del territorio exequible tal como lo dijo el doctor Brugge esta es una iniciativa política inútil contradictoria y yo me atrevería a agregar a todo lo que él señaló que es una estafa pública porque si se llegase a aprobar algunas de esas preguntas son inejecutables absolutamente de manera que el elector va a quedar como alguien a quien se le presentó una oferta y después no se le cumplió de manera que tiene un poco es engañosa y lamentablemente no tiene ningún beneficio que a lo que nosotros nos interesa que es el proceso en donde estamos en este momento en la Corte Internacional de Justicia que como sabemos se inició el 2018 con una demanda de Guyana ante la Corte y que fue admitida la Corte declaró su competencia la admitió la demanda en dos decisiones el 2020 y el 2023 yo quisiera referirme brevemente porque ya se ha planteado todo lo que el tema en términos muy generales a las medidas a la medida provisional o cautelar según las reglas de la Corte la solicitud que ha hecho Guyana la incidencia que se abre con la participación de las partes en esta incidencia y brevemente también pues al contenido de algunos de las preguntas que se hace en el referéndum en la convocatoria del referéndum en particular a la pregunta 3 y a la pregunta número 5 pero primero bueno habrá que decir que un Estado en el proceso tiene el derecho según el artículo 41 del estatuto de solicitar medidas cautelares medidas cautelares que la Corte indicaría para proteger los intereses de ese Estado para garantizar el efecto útil de una decisión eventual es decir él puede tomar medidas que permitan la seguridad del proceso en curso lo puede hacer un Estado lo pueden hacer ambas partes y lo puede hacer la misma Corte de oficio como lo ha hecho en diversas oportunidades y en este caso vamos a ver también que la Corte puede negarla puede rechazar puede admitirla puede adoptar incluso medidas diferentes a las solicitadas para garantizar que el proceso continúe de la mejor manera pero en todo caso lo que se busca es garantizar y proteger los intereses de las partes en el proceso evitar que se cometa un daño real inminente e irreparable y conservar el efecto útil de una eventual decisión por supuesto esta decisión no prejuzga para nada la decisión de fondo que se adoptará más adelante las importantes que estas medidas que adopta la Corte las adopta a través de un acto jurídico interno que se llama ordenanza no es una decisión en el sentido estricto del término pero en su contenido es una decisión es vinculante es definitiva aunque se llamen provisionales en el sentido de que puede ser que vayan en función del proceso pero no tiene apelación es una decisión de la Corte que debe ser respetada por las partes hasta la calificación de provisional permitió por mucho tiempo determinar que esas medidas no eran vinculantes pero después del año 2001 con el caso Lagran el caso Avena y otros casos más la misma Corte señaló que estas medidas eran vinculantes eran obligatorias porque eran partes del mismo proceso y eran justamente una respuesta de la actividad judicial del tribunal como tal de manera que no hay ninguna duda sobre la obligatoriedad de estas decisiones ¿qué se plantea de estas medidas? ¿qué se plantea en este momento? me voy a referir a dos de las preguntas que están allí muy brevemente porque ya se han comentado mucho por el doctor Gruber y por todos los participantes hoy la pregunta número tres no tiene ningún sentido como tampoco tienen ningún sentido las otras pero esta tiene menos sentido porque ya hay una decisión de la corte sobre la competencia y sobre la admisibilidad de la demanda es decir estamos en un proceso cualquiera que sea la decisión que se adopte a través de este referéndum cualquiera que sea no alterará la participación de Venezuela como parte en el proceso si se comparece es una cosa si no se comparece es otra pero el juicio el proceso va a continuar porque está ya decidido por la misma corte su competencia y por la misma corte también la admisibilidad de manera que no tiene ningún sentido ahora preguntarle lo que se ha debido preguntar hace mucho tiempo hay un caso en la misma corte el de caso de Guatemala y Belice por ejemplo las dos partes para recurrir a la corte acordaron solicitar a través de referéndum interno en cada uno de los países a sus respectivos pueblos si estaban de acuerdo con ir a la corte o no ambos referéndum resultaron favorables las dos partes se pusieron de acuerdo firmaron un compromiso y fueron a la corte para resolver una controversia territorial pero es que aquí ya no eso está superado absolutamente la segunda cuestión este grave muy grave es la pregunta número 5 es la anexión prácticamente de la sugerencia de anexión de un territorio en reclamación objeto de un proceso judicial o sea más grave aún el hecho de plantear esta pregunta podría constituir una amenaza de agresión que es muy grave según el derecho internacional no solamente porque es un acto contrario al derecho internacional que compromete la responsabilidad del Estado sino que compromete la responsabilidad penal individual internacional de quienes tienen la responsabilidad es decir estamos hablando de un acto que puede ser sancionado por el que puede ser sancionado Venezuela como Estado pero también puede ser un acto sancionado que puede ser sancionado por a los representantes del Estado responsable de ese acto de manera que es sumamente grave que se plantee y debe preocupar a la comunidad internacional en general debe preocupar a los vecinos y así lo han manifestado ya y lo van a seguir manifestando en la medida en que se acerque este referendo ahora la cuestión importante que tenemos ahora viene un proceso viene un proceso de una incidencia que se abre la semana que viene el 14 con una audiencia una audiencia a la que nos preguntamos en primer lugar si va a asistir Venezuela si rechaza las competencias difícilmente asista a la audiencia pero si no asiste también es peor en el sentido de que no va a tener no va a defender su posición este como en este proceso de manera la primera cuestión que nos planteamos es si asiste o si no asiste si comparece o si no comparece en esta fase porque si bien nosotros hemos insistido en que debe comparecer en el proceso completo en la parte de fondo y presentar la contra memoria como debe ser y en las audiencias lo que no puede es ahora comparecer para defender este adefesio jurídico que están presentando de manera que la primera cuestión que se nos plantea es si realmente vamos a este va a Venezuela a participar en el proceso y en segundo lugar este si la decisión si va a aceptar la decisión de la decisión o la indicación de la medida por parte de la corte si la Guyana ha presentado esta medida este cautelar solicitando que se suspenda el referendo o que al menos se suspenda las preguntas este tres y cinco que contrarían los intereses de Guyana en el proceso si la corte solicita le solicita a Venezuela que suspenda el referendo o que no formule estas dos preguntas lo hará estaría si se lo pide estaría violando una decisión de la corte estaría en contra del mismo derecho internacional y tendría que en principio tendría que atender y ejecutar esta medida conservatoria que indica la corte de manera que eso sería tendría que aceptarlo pero si la corte si no si no si lo acepta tendría que suspenderlo y tendría una responsabilidad política con su misma con el elector porque tendría que explicarle por qué ahora va a cambiar de posición porque la corte le dijo que no planteara estas dos preguntas que afectaban el proceso y los intereses de Guyana de manera que en este momento el gobierno está como diríamos entrampado en el sentido de que cualquiera que sea la actitud o la reacción que tenga se va a encontrar en dificultades de credibilidad o ante el electorado o ante la corte la corte la corte puede también adoptar puede rechazar esta medida puede adoptar esta medida puede adoptar una medida o la solicitud perdón de Guyana pero también puede adoptar indicar una medida diferente y aquí quisiera entrar en un tema que se ha planteado mucho todo este tiempo que hoy mismo lo estamos planteando acá las declaraciones o sea las declaraciones o sea que Venezuela debería plantear una medida cautelar para evitar que exploraciones licencias permiso en las zonas que están en el territorio de reclamación o en las aguas que se proyectan del territorio de reclamación a este respecto se ha dicho mucho que las pretensiones de Guyana se fundamentan en las declaraciones de Chávez y de Maduro cuando canciller yo me atrevería a decir porque es un tema muy importante y hay que manejarlo con mucha atención las declaraciones de los jefes de Estado y de los ministros de Relaciones Exteriores jefes de gobierno pueden comprometer al Estado pero no necesariamente lo comprometen es decir por lo general pueden ser declaraciones políticas declaraciones o declaraciones jurídicas para que sea considerada una declaración jurídica y comprometa al Estado como tal esa declaración tiene que ser pública notoria clara en su objetivo clara en su expresión dirigida a un Estado o a la comunidad internacional es decir se exigen una serie de condiciones que además según el derecho internacional contemporáneo deben ser estas declaraciones deben ser interpretadas de una manera muy restrictiva muy restringida que quiere decir que estas declaraciones estas declaraciones no son no deberíamos considerarlas declaraciones jurídicas sino políticas disparates políticos de un jefe de Estado que quiso comprometer políticamente al Estado pero no podrían servir de base a Guyana para escribir hoy la facultad que tendrían por autorización jefe de Estado de Venezuela de realizar exploraciones exploraciones o explotación en el territorio en reclamación o en las aguas que se proyectan del territorio de manera que quiero agregar con esto porque puede ser que se solicite una debería Venezuela solicitar una medida para suspender estas para suspender una medida para suspender estos actos del gobierno de Guyana pero evidentemente estos actos serían contrarios al derecho internacional si nosotros consideramos que son realmente actos políticos ellos van a argumentar evidentemente que fue una declaración jurídica que tiene un peso jurídico que es un compromiso internacional tal como los ministros de defensa o el presidente J.S. están en el caso de las pruebas nucleares en el 1974 en el Pacífico Sur pero no aquí no hay una declaración jurídica por lo tanto no podría ser el fundamento de una actuación de Guyana para solicitar para poder explorar o explotar o conceder licencias en la zona de reclamación que luego quería hacer esta aclaratoria porque en alguna medida pudiera ser que la la corte adopte una medida una indique medidas distintas si Venezuela incluso la debería solicitar que no siga usted otorgando concesiones ni permisos de ningún tipo en esta zona que no lo puede hacer y que además no vaya no piense que esas declaraciones que hicieron irresponsablemente para ganar votos políticos Chávez y el canciller en su época pudieran significar una fundamentación jurídica para actuar o sea no son declaraciones jurídicas de conformidad con el derecho internacional hay un conjunto de reglas y de principios rectores que regulan estas declaraciones que fueron adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2003 elaboradas por la Comisión de Derecho Internacional comentadas por la misma Comisión de Derecho Internacional y allí nos vamos vemos muy claramente como estas declaraciones para que sean jurídicas tienen que haber una intención clara e inequívoca y no la hubo porque si hubiera habido una declaración hubiera habido un manejo distinto de la situación fueron declaraciones irresponsables por supuesto hay que condenarlas absolutamente este bueno yo creo que no quiero extenderme demasiado pero quiero señalar coincidir con los que me han precedido en la palabra en que esto es un disparate jurídico este referéndum que no tiene ningún basamento constitucional que tiene una redacción confusa y que se ubica dentro de una estrategia simplemente política para distraer la atención y confundir y grave que se pretenda en algún momento y ya va a haber alguna reacción seguramente de la Comunidad Internacional de malvinizar la controversia al menos con amenazas de una solución no diplomática que no creo que se atrevan a llegar a una confrontación militar pero sí a amenazas que pueden significar lo que dije al principio y que es grave que es un acto de agresión y como dijo el doctor Brueger si por ejemplo Colombia decidiera en este momento que el estado Táchira es el departamento Santander Este yo creo que no nos gustaría mucho que la integridad territorial se invadiera de esa forma y más si se cedulara a todos los táchirenses con cédula con identificación colombiana o sea es un disparate engañoso engañoso este inejecutable esas preguntas 3 y 5 son absolutamente inejecutables porque ni se va a crear el estado ni vamos a dejar de reconocer la competencia que no se comparezca es otra cosa la no comparecencia es distinto y es otra es otro tema sobre el que ya hemos conversado y no tiene nada que ver con lo de la aceptar o no aceptar la jurisdicción en la competencia que ya ha sido determinada por la misma corte bueno con esto concluyo y muchísimas gracias Gustavo por la invitación de nuevo y por compartir con mis queridos amigos hoy acá de nuevo le agradecemos mucho al embajador Rodríguez Sedeño su participación en este tipo de foros en este ciclo de foros y muy interesante el añadir esa otra perspectiva que hasta ahora de repente en la que no habíamos pensado mucho es decir que podrá decir la corte interamericana siempre digo interamericana tengo esa esa fijación con la corte interamericana la corte internacional de justicia sobre esa medida cautelar solicitada por Guyana bueno habría que reflexionar sobre eso también y la verdad es que sobre eso hasta ahora yo no había oído ningún comentario me parece muy bien muy oportuno que haya usted traído esas reflexiones al respecto muchas gracias profesor y embajador Sedeño vamos a oír ahora al profesor Héctor Faúndez Ledesma quien siempre ha querido aparecer en off digamos por aquí en estos eventos pero en el día de hoy sí quería decir algunas cosas el profesor Faúndez Ledesma pues exdirector del Instituto de Derecho Público investigador allí también presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público mi miembro de la academia como el doctor Ruber también así que bueno con todos los títulos que lo autorizan para darnos su opinión en definitiva aquí lo que estamos es oyendo las opiniones han sido en general bastante críticas con el referéndum de repente uno como que quisiera oír también que hubiera alguna defensa si yo de repente habría que pensar en eso ¿no? es decir a uno le gustaría oír por qué cómo se defiende la oportunidad la bondad la la adecuación de haber solicitado este referéndum cuando se había mantenido mucho silencio es decir ¿desde cuándo Venezuela fue demandada? y ahora nos vamos a preocupar preguntarle a la gente bueno está bien pues como ya lo destacaba el profesor Ruber el referéndum es un mecanismo de participación está previsto en la constitución y perfectamente factible si nadie dice que el referéndum en sí mismo sea una medida contraria a la constitución lo que uno se pregunta es el momento en que se está haciendo y digamos también el contenido de las preguntas pero y bueno vamos a oír que nos dice al respecto el profesor Rolfa Búndez tiene usted la palabra profesor Fahúndez muchas gracias Gustavo un placer y un privilegio compartir con todos los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra y que me ahorran muchos comentarios en mi exposición quiero comenzar por señalar que este referéndum consultivo es un pretexto para eludir una responsabilidad de las autoridades del estado de acuerdo con la constitución es al presidente de la república a quien le corresponde conducir las relaciones internacionales no es esta una materia para estarla consultando esta es una autoridad que debe ser ejercida por el presidente de la república pero precisamente por eso creo que es importante subrayar la circunstancia de que este referéndum distrae la atención de los venezolanos sobre los graves problemas que nos afligen ese es el propósito de este referéndum en segundo lugar quiero decir que no se puede preguntar si nos defendemos en el procedimiento ante la corte estar en la corte internacional de justicia no es una amenaza como se ha querido hacer ver sino una oportunidad esa es la oportunidad que habíamos estado esperando y no debemos dejarla pasar en tercer lugar un cuestionario con preguntas sesgadas y tendenciosas que inducen a responder de la forma deseada por el autor de la pregunta no es ciertamente lo más apropiado que estas preguntas son sesgadas y tendenciosas que inducen a una respuesta es algo que se puede ver particularmente en las preguntas uno y dos pero también en las siguientes también en las cuatro y cinco luego debo observar también que algo lo han dicho algunos de los expositores que me antecedió en el uso de la palabra se trata también de un cuestionario sobre asuntos técnicos jurídicos que requieren conocimientos de derecho internacional así se plantea directamente en el caso de la pregunta uno cuando se nos pregunta por si estamos dispuestos a rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba de nuevo eso está presente en la segunda pregunta cuando se nos consulta sobre el acuerdo de Ginebra un instrumento jurídico que no es del conocimiento del común de los venezolanos y se nos pregunta sobre cuáles son los medios previstos los medios de solución previstos en este tratado internacional está planteado así también en la pregunta tercera sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la pregunta cuarta sobre la delimitación unilateral de un mar perdiente de un perdón perdón la disposición unilateral de los recursos de un mar pendiente por delimitar o en la pregunta quinta en donde se nos consulta sobre la creación del estado de la Guayana Esequiba conforme al derecho internacional y al acuerdo de Ginebra como si eso estuviera planteado allí pero si eso si esas preguntas tienen un carácter técnico jurídico que no pueden ser respondidas por el venezolano común y corriente se trata también de preguntas que apelan al sentimiento patrio y no a una respuesta razonada sobre una mejor forma de abordar la defensa del territorio del Esequibo eso está clarísimo en particular en las preguntas 1 4 y 5 se trata se trata también de preguntas que pierden de vista que el territorio en disputa está en poder de la contraparte en el caso de la pregunta quinta por ejemplo se nos consulta sobre la conveniencia o no de crear el estado de la Guayana Esequiba olvidando que ese territorio está en poder de Guayana y dejando de lado el que la circunstancia de que Venezuela pueda incluirla en sus mapas no va a cambiar en absoluto la situación actual no va a alterar el estatus cubo ese es un territorio que está en territorio de Guayana en el caso por ejemplo de la controversia entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas desde hace muchos años Argentina incluye a las Islas Malvinas en sus mapas oficiales sin que eso haya alterado en absoluto la circunstancia de que las Islas están en poder de Gran Bretaña por otra parte se trata también de preguntas cuya respuesta es irrelevante y que no va a alterar en absoluto el curso del procedimiento ante la corte cualquiera que sea la respuesta que se dé a estas preguntas el procedimiento ante la corte internacional de justicia va a seguir adelante y la corte internacional de justicia no va a tener en cuenta lo que puedan decir cuatro cinco diez veinte o si usted quiere cincuenta millones de venezolanos teniendo en cuenta que quienes cuentan los votos es el consejo nacional electoral independientemente de cuál sea la respuesta y de cuál sea el número de venezolanos que aporten esa respuesta eso simplemente no tiene ninguna relevancia para el procedimiento que hoy está pendiente ante la corte internacional de justicia el curso del proceso no se va a alterar por la forma como nosotros podamos responder a ese interrogatorio luego es importante observar también que se trata de preguntas que pueden hacer más daño que bien a la causa venezolana no quisiera referirme al fondo de esta cuestión precisamente por eso porque tocar esos aspectos nos puede hacer más daño que bien pero quisiera sin embargo pasearme un poco por estas preguntas y ver cuál es el efecto que ellas pueden tener la primera pregunta nos consulta si estamos de acuerdo con rechazar por todos los medios conforme al derecho internacional la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 y que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba eso por supuesto que apunta a lo que señalaba antes la circunstancia en la que se trata de preguntas sesgadas preguntas tendenciosas preguntas que sugieren una respuesta determinada pero probablemente a esa pregunta podamos responder que sí en general los venezolanos estamos contestes en la circunstancia de que el laudo de París es nulo y que el territorio situado al oeste del Esequibo es de Venezuela esa pregunta es posible que merezca una respuesta afirmativa pero no va a cambiar absolutamente nada en cuanto a la controversia cuál es el efecto que va a tener en la controversia que hoy está metida ante la Corte Internacional de Justicia en cuanto a la segunda pregunta si apoyamos que el acuerdo de Ginebra sea el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia del Esequibo probablemente la respuesta de nuevo sea afirmativa pero el problema es que los redactores de la misma han torcido los hechos pretenden colocar por una parte el acuerdo de Ginebra con una opción distinta a la de la Corte Internacional de Justicia y eso no es así como decía el doctor Rubén Carías estamos en la Corte Internacional de Justicia como consecuencia de la aplicación del acuerdo de Ginebra es el acuerdo de Ginebra el que prevería que este asunto pudiera terminar en la Corte Internacional de Justicia y son dos secretarios generales de Naciones Unidas como nos recordaba el embajador Sadio Garabini los que decidieron que la forma apropiada la forma adecuada para resolver esta controversia era precisamente el recurso a la Corte Internacional de Justicia de tal manera que es una pregunta mañosa una pregunta engañosa una pregunta que ignora que de acuerdo con el propio artículo cuarto del acuerdo de Ginebra estamos en la Corte Internacional de Justicia y una pregunta que ignora que en los trabajos preparatorios de ese tratado del mismo modo como también en el debate que hubo posteriormente en el Congreso Nacional para los efectos de ratificar ese tratado se dejó constancia por parte del ministro de relaciones terribles Ignacio Iribarren Borges es que este asunto podía terminar en la Corte Internacional de Justicia el otro la otra pregunta la tercera pregunta si estamos de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba es una pregunta que está basada en un hecho falso se está partiendo de la premisa de que hay una posición histórica de Venezuela de no reconocerla con la jurisdicción de la Corte respecto de esta controversia y eso como ya señalaba en el punto anterior eso simplemente no corresponde a la verdad no es así la posición histórica de Venezuela ha sido más bien mantenerse al margen de la competencia de la Corte Internacional de Justicia no aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia en términos generales en términos globales pero en lo que concierne específicamente a esta controversia que es a la que se refiere la pregunta resulta que en el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra se combino expresamente en que ella podía terminar en la Corte Internacional de Justicia de tal manera que esa pregunta es por lo menos una pregunta que parte de una premisa falsa y que está formulada en términos engañosos y yo diría también mañosos no hay una posición histórica de Venezuela en contra de que sea la Corte Internacional de Justicia la que pueda resolver esta controversia respecto de la cuarta pregunta está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un más pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional probablemente yo me sentiría inclinado a responder que sí independientemente de que la pregunta también está formulada de manera cerrada y tendenciosa pero me sentiría inclinado a responder que sí no obstante que esta no es una cuestión para preguntarnos a los venezolanos qué hacer ante esta disyuntiva sino que es un asunto que tiene que ser abordado por el Estado y si de lo que se trata es de oponerse a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de los recursos situados en un mar pendiente por delimitar lo que corresponde hacer es ir a la corte internacional de justicia y pedir medidas provisionales para los efectos de que se detenga la exploración y explotación de esos recursos naturales eso es lo que está planteado eso es lo que corresponde con forma de derecho y desde luego aquí el embajador Sadio Carabini recordaba como en el año 2004 el presidente Chávez señaló que Venezuela no se iba a oponer a cualquier acción emprendida por Guyana para los efectos de el beneficio de su propio pueblo bueno de lo que se trata es precisamente de eso de oponernos de oponernos a una acción unilateral por parte de Guyana en un mar que está pendiente por delimitar y eso se hace solicitando medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia no de otra manera no mediante un referéndum consultivo absolutamente irrelevante la a la quinta pregunta ya me había referido parcialmente está usted de acuerdo voy a corto la pregunta porque es bastante compleja bastante larga con muchos adjetivos como nos recordaba Sergio Davar el corazón la médula de esta pregunta es si estamos de acuerdo con la creación del estado Guayana en Sequiva conforme al acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando dicho estado en el mapa del territorio venezolano entonces bueno en primer lugar hay que hay que hacer notar ante el autor de la pregunta de que ese una acción de esa naturaleza no sería conforme con el acuerdo de Ginebra ni mucho menos con el derecho internacional contemporáneo eso en primer lugar en segundo lugar la circunstancia de que el el territorio en disputa sea incorporado como parte del que sea incorporado en los mapas de Venezuela como parte del territorio nacional eso no va a cambiar en absoluto la circunstancia de que este es un territorio en disputa no va a terminar con la disputa y no va a alterar la circunstancia de que ese territorio está en poder de Uyana entonces esto simplemente es una forma de engañar a los venezolanos de es una forma más de mentirnos puesto que con esa con una respuesta afirmativa a esa pregunta no vamos a resolver la controversia creo que prácticamente todo ha sido dicho por quienes me antecedieron en el uso de la palabra no tiene mucho sentido que yo insista sobre lo que ya han señalado los demás expositores de manera que prefiero terminar aquí y dejar espacio para preguntas muchas gracias Sí muchas gracias bueno muchas gracias además por esa consideración hacia el tiempo de los demás la verdad es que bueno esta vez nos hemos atrevido a llenar un poco el panel o sea con cinco participaciones pero es que todas nos parecían que eran muy importantes como lo han logrado demostrar y el público la asistencia de público las preguntas todo eso demuestran pues que hay mucho interés que ha habido ha despertado preguntas han despertado curiosidad interés inquietudes hay varias muchas felicitaciones a los ponentes leo por encimita quienes han se han expresado en términos elogiosos hacia la organización del evento y hacia los expositores Jesús Durán Manuel Rodríguez Moreno María Alejandra Aristeguieta bueno y hay también preguntas y además como que quienes participan por el chat expresando también un poco su opinión sobre cuál puede ser la intención de haber haberse convocado este referéndum yo eso prefiero obviarlo el que lo quiera leer que lo lea allí porque quienes venían a expresar sus opiniones fueron los ponentes y ya lo hicieron fueron sus opiniones personales y prefiero entonces obviar eso hay quienes dicen esto se hizo con esta intención esto se hizo con esta otra intención bueno esa es la opinión de cada uno de ustedes y se es muy libre de hacerlo aquí los expositores expusieron también su opinión al respecto y a diferencia de lo que pareciera que pretende el referéndum los expositores tampoco quieren obligar a nosotros obligarnos a nosotros a que sigamos sus consejos aquí de hecho cada uno de los expositores dijo y si se responde sí y si se responde no y si se responde nulo es decir aquí cada uno dijo lo que le parecía que puede ser su reflexión personal al respecto de hecho hay una de las preguntas es y qué debería hacer la oposición bueno hay que preguntarle a la oposición no al instituto de derecho público el instituto de derecho público no es la vocería de la oposición es una instancia universitaria que trata de poner en 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 la palestra y darle difusión a las opiniones que pueden tener personas que actúan responsablemente cada uno hablando por sí mismo aquí ninguno de los que están aquí presentes recibió instrucciones de parte del instituto sobre lo que debían decir esa no es la función de la universidad nunca la ha sido y sería el colmo que empezara a hacerlo ahora de tal forma porque si queremos saber qué debe hacer la oposición vamos a preguntarle a la MUD o no sé cómo se llama pues la organización tal de la oposición que es la que en realidad puede decir algo al respecto en cambio si quiero rescatar algunas preguntas que me parece que sí podría ser interesante oír a los ponentes decir algo por ejemplo qué influencia podría tener esto en la interpretación de los acuerdos de Barbados habría alguien sobre todo los los diplomáticos qué les parece pudiera tener el resultado del referéndum podría de alguna manera cambiar o alterar o afectar el acuerdo de Barbados o su interpretación no sé si si el embajador Garabini no sé si está presente todavía porque él se tenía que ir o o el embajador Víctor Rodríguez Sedeño no sé si tiene alguna idea al respecto o algún otro pues no sé entendieron la pregunta captaron su efecto posible del referéndum en relación con el contenido de los acuerdos de Barbados que fija una ruta electoral eso es en definitiva lo que lo que se está preguntando me parece que sería interesante si alguno tiene algo de repente formulo las tres preguntas y cada uno son tres la segunda es una más bien de conocimiento personal sabe alguien de ustedes aquí quiénes son los que están defendiendo está siendo defendida Venezuela por personas expertas en estos temas alguno de ustedes ha sido convocado para participar en esa defensa es otra pregunta y la tercera bueno simplemente ustedes sabrán si sí o no y la otra bien importante se ha dicho por allí que no participar en el referéndum podría ser un supuesto de hecho para que se nos imputara el delito de traición a la patria también siendo el voto libre en Venezuela no siendo una obligación ir a votar podría configurar la comisión del delito de traición a la patria el no participar o el responder que no o que sí pues en el referéndum son preguntas jurídicas pues o sea que yo creo que pueden perfectamente ustedes algo decir al respecto no sé quién quiere el profesor Gruber por favor el profesor Gruber puedo hacer algún comentario sí por el primer tema creo que ese acuerdo lo que pasa es que no lo tengo a la mano la primera cláusula se refería al tema de la defensa de los derechos de Venezuela en en el tema del exequivo se plantea en el acuerdo de Barbado el acuerdo de Barbado no sólo se refiere al tema electoral sino que hace referencia a la defensa pues yo creo que un referendo como este tipo tal como lo hemos analizado flaco favor le hace a la defensa de Venezuela en en el tema de la reclamación del exequivo la defensa de Venezuela en la reclamación del exequivo tiene que hacerse en la corte no hay otra posición ni otra situación en la actualidad Venezuela está obligada a asumir la defensa de los derechos de Venezuela que son además derechos históricos más que conocidos yo hacía referencia hace poco que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales inclusive ha reeditado ha rescatado todo lo que se escribió en 1896 a 1998 que se presentaron los volúmenes ante el tribunal arbitral previamente la respuesta al libro azul británico y luego el caso de Venezuela el counter case de Venezuela y los argumentos escritos de Venezuela presentados ante el tribunal arbitral ahí están todos los documentos que demuestran los derechos históricos de Venezuela aparte de todo el trabajo que se hizo luego a mitades del siglo pasado todo eso esto es una muestra estos cinco tomos es una muestra de esos documentos de hace un siglo y pico todo eso incluso publicado lo hemos republicado y rescatado de verdad que hay suficiente material que aparte de lo que se haga contemporáneamente que tiene toda la documentación necesaria para demostrar los derechos históricos de Venezuela y demostrar las falsedades de Guyana en el memorial que presentó ante la corte que ignora materialmente todo lo que se hizo desde que Colón llegó en su tercer viaje a Macuro en el territorio que es de Venezuela en 1498 ese es el primer punto el acuerdo de dinero tiene referencia a la defensa de Venezuela en el caso de la reclamación del exequivo y esta este referéndum tal como lo hemos analizado pues le hace muy poco favor a esa defensa porque apunta a no defender cosa que sería contraria a los intereses de Venezuela el segundo la segunda pregunta si me permiten hago un comentario a las tres los demás si por favor la segunda pregunta se refería a que específicamente a quien si conocen quienes están defendiendo si a usted han sido consultados bueno yo yo no tengo la menor idea además bueno lamentablemente no estoy en Venezuela y no tengo el contacto más o menos cerca pero no tengo la menor idea a quien se va a consultar lo que sí sé es que especialistas en esto no se han consultado Sadio Garavini es uno de ellos Vilos Alcaray el otro día en un foro de analítica decía lo mismo son personas que han tenido funciones en estas actividades y que decían no han sido consultados ni idea y la tercera pregunta le planteaba qué hacer bueno era un poco era la pregunta qué hacer frente a eso creo que caer en el juego del patrioterismo y decir que esto es traición a la patria o no es traición a la patria realmente quizás lo que habría que ponerse es la duda de si quienes están promoviendo este referéndum que contraría los intereses de Venezuela no son los que están cometiendo actos que sean contrarios al interés nacional de resto el voto es libre en Venezuela no es obligatorio de manera que no se puede tratar de utilizar esto para fines políticos y acusar a la gente que decida no votar no acudir de traición a la patria aparte de que sería un disparate porque eso no está previsto en ninguna parte los delitos tienen que estar previstos y ese no es no es un delito que está previsto en ninguna parte el no votar es un derecho y eso no puede ser delito gracias profesor yo no sé si el profesor Fahundes quisiera añadir algo no tengo nada que agregar a lo que ha dicho el profesor Rubel sobre la pregunta formulada y el profesor Víctor Rodríguez de repente tiene algo que nos quisiera añadir yo imagino que están cansados la verdad porque ha sido un evento bastante largo gracias Gustavo yo comparto plenamente lo que acaba de decir el doctor Rubel una precisión yo creo que hay que separar absolutamente el acuerdo de Barbados de este referéndum porque el acuerdo de Barbados responde a la necesidad que ellos no han cumplido por cierto el compromiso de tratar la controversia como una cuestión de Estado es decir todos los venezolanos estamos involucrados en la defensa del territorio de la reclamación del territorio ese equipo pero eso no tiene nada que ver con este acto sin fundamento inútil político absolutamente y más bien hasta electoral y electorero que es lo que tienen las características de la convocatoria de este referéndum yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa del interés de la defensa del territorio nacional tal como se señala en el acuerdo de Barbados y de que hayan consultado creo que a nadie han consultado apenas algunas consultas muy generales y los planteamientos que nunca fueron oídos para que yo sepa por lo menos en mi caso gracias yo pienso que el interés justamente de quien formulara la pregunta era eso si saber ustedes que demuestran pues tanto conocimiento sobre el tema habían sido bueno esperemos que los que están ejerciendo esa defensa pues sí sean personas también conocedores no queda la mejor no queda la menor duda eso es lo que hay que hacer lo decía el doctor Rubel pues es obvio si a uno lo demandan uno tiene que todos los medios legales obviamente ilícitos para defenderse obviamente entonces buscar los mejores abogados los mejores argumentos y ser oportuno fijar una estrategia adecuada frente uno puede entender que de repente una estrategia un poco dilatoria pero la estrategia importante es el final o sea qué es lo que vamos a obtener al final no a corto plazo porque eso no es lo definitivo eso es lo que nos va a resolver la controversia bueno nada pues yo estoy sumamente complacido y agradecido a ustedes por haber dedicado el tiempo además con la premura que los invitamos pero había que hacerlo así pues porque ya este el deadline del 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 referéndum está allí y aún más cercano está el de la decisión de la corte sobre la medida cautelar solicitada por Uruguayana vamos a esperar entonces a ver qué pasa allí si efectivamente la corte de alguna manera interviene en la realización del referéndum y y bueno ya esperemos que todo sea para los mejores intereses de Venezuela nada pues de nuevo agradecer enormemente al profesor Gruber al profesor Héctor Faúndez compañero de en estas LIDES a a Sergio Garabini a Sergio Dasbar haber venido de nuevo al instituto a participar en un evento y al profesor Víctor Rodríguez Cedeño que sé a quien seguiremos consultando por supuesto amigo de toda la vida como como dices tú así que bueno y lo seguimos siendo y bueno en este caso pues súper agradecido por tu participación profesional en el tema muchas gracias a a la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo por habernos prestado su plataforma tecnológica y su apoyo técnico y y nada los esperamos aquí en la próxima llamada que les hagamos muy buenos días hasta luego hasta luego